¿Qué tal handyman? Si estás aquí es porque tu cisterna pierde agua. Pues bien en este vídeo que dura muy poquitos minutos te lo voy a explicar todo de una manera muy fácil para que tú puedas cambiar esta junta y lo voy a hacer con unas tomas de vídeo muy cercanas y amenas y con unos detalles de montaje que todavía en youtube no se han visto. Quédate y comenzamos. Y antes de comenzar la reparación te voy a enseñar la avería. Como veis tiramos de la cisterna y la junta no ajusta bien y fuga agua, con lo cual nunca termina de llenarse la cisterna por completo y la pérdida de agua es bastante grande. Para realizar esta sencilla reparación lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave de paso. Seguidamente quitamos los dos pulsadores y el tornillo que hay debajo. Una vez quitado el tornillo, levantamos la tapa, tiramos de la cisterna para vaciarla de agua y ya tenemos acceso al mecanismo. Bien, el mecanismo es bastante fácil de quitar. Con medio giro en sentido antihorario se desencajan unas pestañas que hay en la parte de abajo y ya podemos extraerlo. Y como puedes ver aquí tenemos la junta que es la culpable de esta fuga. Seguidamente con un trozo de papel limpiamos la otra parte del mecanismo que es donde ajusta la junta. Y ahora vamos a proceder a cambiar la junta. Pero antes, en mi caso, como el mecanismo este ya está bastante viejo y tiene algunas pestañas partidas, voy a ponerle en la parte superior un poco de cinta aislante para unir ambas partes. Una vez que ya tengo solucionado este pequeño problema, ahora voy a proceder a cambiar la junta. Para ello, como veis, la junta va sujeta con dos arandelas de plástico a ambos lados y estas encajan a presión. Simplemente haciendo una leve presión hacia afuera salen las tres partes, la junta y las dos arandelas. Como veis, en mi caso se me ha partido un poco el mecanismo. Ya os he dicho anteriormente que está bastante mal y seguramente en un futuro muy cercano lo voy a tener que cambiar. Pero bueno, como quería terminar el vídeo, he pegado ambas partes y ahora sí vamos a proceder a cambiar la junta. Una vez que ya está correcta la pieza, que será vuestro caso, ponéis la arandela inferior, seguidamente la junta nueva y la arandela superior. Solamente tenéis que presionar hacia adentro y ya quedan las tres partes totalmente encajadas y ajustadas. Y ya lo que nos queda es encajar nuestro mecanismo, pero tenéis que tener en cuenta un pequeño detalle que nadie dice. Cuando encajáis el mecanismo en la parte de abajo, o sea, en la base, esta tiene un pequeño rebaje que es este, que estáis viendo en la imagen, que si no lo encajáis con una pequeña pestaña que tiene nuestro mecanismo en la parte superior, estos no nos podrán permitir encajar las siguientes pestañas para realizar el medio giro en sentido horario. Y ya por fin tendríamos nuestro mecanismo encajado y con la junta nueva. Seguidamente abrimos la llave de paso y se pone a llenar la cisterna. Una vez que ya está la cisterna llena, colocamos nuestra tapa, el tornillo, los pulsadores y vamos a probar la cisterna a ver cómo ha quedado nuestra reparación. Bueno, y como veis, mi cisterna por fin ya está reparada y no pierde agua. Espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente. Adiós.